Cabildo Abierto anunció finalmente que va a salir a recoger firmas para impulsar su proyecto de ley de reestructura de la deuda de los ciudadanos que están endeudados. La definición ya estaba sobre la mesa, Cabildo había planteado un lapso para ver si el Parlamento sancionaba esta ley o si no lo hacía y en función de que no hubo novedades al respecto, por lo menos no se aprobó un proyecto definitivamente, Cabildo dio el paso de salir a buscar las firmas. Además, llega la resolución también en un momento en que hay diversos choques entre Cabildo y otros partidos de la coalición de gobierno. Para hablar de todos estos temas, recibimos al senador Guillermo Domenecho, bienvenido. Bueno, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. ¿Qué fue lo que finalmente los decidió salir a buscar estas firmas? Bueno, nosotros hemos detectado que en Uruguay hay un problema de endeudamiento, sobre todo de la clase media y de las clases menos favorecidas. De nuestra sociedad y hace ya prácticamente dos años presentamos un proyecto de ley a efectos de atender esa situación. A pesar del tiempo transcurrido y de que todos los implicados en el tema reconocen la existencia de un problema en el Uruguay, un problema del que quizás se hable poco, pero que afecta a miles y miles de compatriotas, nos decidimos a, primero, impulsar ese proyecto que habíamos presentado originalmente, cuando ese proyecto que obtuvo la aprobación por unanimidad en la Comisión de Constitución fue rechazado en el plenario con gran sorpresa para nosotros. Comenzamos a reelaborar ese proyecto, presentamos un segundo proyecto y se nos ha dicho desde diversos círculos del gobierno de que se iba a presentar un proyecto alternativo. Efectivamente, el día lunes se nos hizo llegar un proyecto alternativo. También en el interin tengo que reconocer que hemos tenido conversaciones con el presidente del Banco Central que sugiere una solución en la vía administrativa del problema del endeudamiento. Pero observamos que el tema no avanza. Necesitamos una solución efectiva, real. Y la única posibilidad que encontramos nosotros de imponer por la vía jurídica una solución es recurrir al procedimiento de reforma de la Constitución previsto en el literal A del artículo 331 de la Constitución que exige plebiscitar una reforma constitucional y para eso tenemos un límite de tiempo que es el mes de abril del año que viene. Y obviamente hay que recoger un mínimo de 270.000 firmas que sabemos que como va a haber muchos descartes hay que recoger 300 o 350.000 firmas. Es un esfuerzo de organización y de hacer conocer a la gente la iniciativa muy importante y hemos decidido emprender ese camino sin perjuicio que si en el interin se aprueba una ley que resuelve el punto, obviamente que declinaremos de continuar en ese esfuerzo. Pero, ¿y eso qué sería? Digamos, ¿qué conformaría a Cabildo Abierto para que se dé esa circunstancia en la cual declinan de seguir adelante con la Junta de Firmas? Porque lo que se dice, por ejemplo, desde el Frente Amplio es que una vez que esa primera propuesta que fue aprobada por una nivel en comisión, que luego cuando llegó el plenario a último momento se terminó dando marcha atrás, desde el Frente se siguió trabajando con la intención de que se reunieran los requisitos para que pudiera ser aprobado con votos del Frente Amplio y de Cabildo y que, sin embargo, lejos de subsanar los problemas que estaban señalados en ese proyecto, Cabildo redobla la apuesta y presenta una segunda versión del proyecto que es invotable, han dicho algunos, que es una forma en definitiva de hacer naufragar cualquier negociación posible. Mire, el negocio financiero es el negocio más importante del mundo. No ya a nivel de nosotros simples mortales, sino a nivel de los países. Hay en el mundo una especie de nuevo coloniaje que ya no se trata de desembarcar con un ejército en un país y hacerse de sus riquezas, sino que a través de las simples operaciones de préstamo de dinero, se consigue de alguna forma domesticar a los países. Nosotros vimos lo que le pasó a la Argentina, por ejemplo, cuando declaró el default, que le embargaron una nave de guerra en un ignoto país de África. Eso le pasa al Uruguay. Sí. El poder de la finanza a nivel mundial es enorme. ¿Qué es lo que le pasa al Uruguay en relación a lo que le está pasando a Argentina? Y bueno, nosotros tenemos una deuda externa de alrededor de entre 40 y 50 mil millones de dólares. Es una deuda impagable que vamos amortizando año a año con unos 3 mil millones de dólares anuales. Dependemos, el volumen de nuestra deuda y de las amortizaciones que tenemos que hacer dependen de la opinión de las calificadoras de riesgo, ignotas, entidades que no sabemos quién dirige, quiénes son sus directores, etcétera. Y tenemos que hacer alguna letra. Y eso le pasa al deudor, a los deudores, en este ámbito pequeñísimo del Uruguay. Hay un desbalance de fuerzas notorio entre los deudores y los acreedores. Entonces cualquier ley que pretenda solucionar el problema, de alguna forma, le tiene que dar, yo diría, una piedra a David para que enfrente a Goliat. Y nosotros advertimos que había un problema que estaba en la base de todo eso, que era una ley que se dictó en el año 2007, la ley 18.212. Porque también uno en el transcurso del estudio y del debate del problema va advirtiendo cosas que quizás no advirtió inicialmente. Y entendemos que esa ley que le ha puesto en manos de la finanza prácticamente, al libre albedrío de la finanza, fijar los intereses, es la que está en la base del problema. Y por eso entendemos que hay que ponerle un límite a los intereses. Los intereses tienen que tener un límite. No puede quedar liberado a la sola voluntad de los acreedores. Como está sucediendo en la actualidad, que lo único que hace el Banco Central es promediar la información que le dan las financieras. Y a eso uno le suma el 55%, bueno, y no se puede cobrar más de eso. Ahí está una de las innovaciones que tiene esta versión en relación al proyecto anterior, pero no es la única. Y es muy importante esa innovación, porque nosotros también somos razonables y sabemos que hay que pagar interés. Y entonces los economistas que nos asesoran nos dijeron, bueno, mirá, una tasa de interés que no se puede discutir es la que paga el Uruguay en sus obligaciones con los acreedores extranjeros, que anda por el 11 y pico por ciento. Bueno, los mismos economistas nos asesoraron que sería razonable que se cobrara hasta cuatro veces más si es en moneda nacional o tres veces más si es en moneda extranjera. Tratamos de fijar un criterio razonable a los intereses, porque que tiene que haber interés, tiene que haber interés. Yo creo que el espíritu es compartible por toda la población. La necesidad de tratar el tema de la usura también es inmediata y es muy importante. Ahora, como decía Nico, las críticas que le hicieron a Cabildo Abierto es que pusieron elementos que lo vuelven inviable para generar acuerdos. Entonces la duda que naturalmente surge aquí es si Cabildo Abierto priorizaba llegar al plebiscito antes que generar acuerdos políticos. Bueno, nosotros hemos presentado este proyecto de ley hace dos años. La verdad que el Frente Amplio fue el único que presentó un proyecto que era prácticamente el nuestro con algunos aditivos. Pero vamos a señalar que ese proyecto no prevé ninguna limitación a los intereses que para nosotros, como se dice en campaña, son la madre del borrego. Y nosotros entendemos que eso es muy importante. Sin perjuicio de eso, como les dije al comienzo, si nos presentan un proyecto de ley que contribuye a resolver el problema, bienvenido sea, lo vamos a apoyar. ¿Pero usted cree que eso ya no existe? No, no, porque mire, yo he leído muy someramente el proyecto que nos presenta el Partido Nacional. Básicamente recoge las etapas procesales que nosotros habíamos previsto, una etapa administrativa, una etapa judicial. Pero ¿qué pasa? Es tan grande la diferencia de poder entre los deudores y los acreedores que yo le tengo que dar algún arma al deudor para inducir al acreedor a negociar y llegar a un monto de deuda que sea pagable por el prestatario. Y el proyecto no establece ninguna solución a ese respecto. Nosotros ideamos el tema de la deuda justa porque no queremos impulsar un perdón a tutti, porque sabemos que eso es malo desde el punto de vista incluso de la moral social. No podemos acostumbrarnos a contraer obligaciones y no cumplirlas, sino que lo que queremos es reducir las obligaciones a algo que sea cumplible. Ahora, yo me lo imagino al diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, si nos está mirando en este momento, saltando del asiento de su casa diciendo yo presenté hace años un proyecto que tiene que ver con los intereses y la usura y regular cómo se aplican los intereses para no caer en la usura, que él entiende que no se está respetando el espíritu de la ley del 2007 que usted mencionaba. Y ese proyecto de ley que el sistema político no se opone de manera explícita, tampoco se lo termina votando. Y allí hay uno de los aspectos que ustedes plantean en el proyecto de ley que presentaron ahora, ¿no? Sí, pero creo que la solución que a nosotros nos han aconsejado los economistas es mejor porque la que propone Peña, de alguna manera, sigue el mismo rumbo de la ley 18.202. Además, tengo que decir que ese proyecto de ley está en la Cámara de Diputados, ni siquiera el diputado Peña me consta lo haya impulsado o lo haya tratado de... Insistiendo, de hecho está circulando justamente ahora un comunicado de él mismo donde quejándose y llamando la atención sobre que ese aspecto y que ese proyecto de ley está presentado y no se le está prestando atención en el marco de esta discusión. Porque está bien lo que usted dice y me parece que es importante para aclararlo. El proyecto de ley de Cabildo atiende dos problemas. Uno, si se quiere, es hacia atrás, con la gente que ya está con sus deudas arriba y cómo se soluciona ese problema. Por el otro es para adelante, cómo se regulan los intereses de aquí en adelante. Lo que dice Peña es el tema de los intereses para adelante, el proyecto de ley de usura lo atiende, ustedes no están conformes con esa solución, por lo que acaba de decir. Y después la discusión para atrás es, bueno, quiénes deberían entrar en el arreglo o la condonación de las deudas. O quiénes deben ir hacia un arreglo por el cual no puedan pagar sus deudas y cómo se soluciona ese problema. Y ahí lo que dice el Frente Amplio, pero no lo dice solo el Frente Amplio, lo dice también la asesora o quien asesoró a Cabildo Abierto en su primera versión de Ola Zafires. Bueno, eso ya estaba básicamente arreglado. Cabildo Abierto podría lograr los votos para que eso termine solucionándose con un universo de gente menor al que está proponiendo Cabildo Abierto ahora por los montos que establecieron de quiénes podrían hacerlo. Yo le digo a todos los partidos políticos que nuestros votos están a la orden para apoyar esas soluciones que yo creo que no atacan el fondo del problema y nosotros continuaremos nuestra lucha por lo que entendemos que es la solución del problema de fondo. El problema de fondo está en las tasas de interés. ¿Y cuál es la modificación a la Constitución que planean hacer en concreto? Bueno, nosotros pretendemos darle rango constitucional al concepto de deuda justa y a la limitación de intereses porque el artículo 52 de la Constitución ya prevé que se prohibirá la usura. Bueno, entonces vamos a introducir los conceptos que yo acabo de expresar sobre limitación de tasas de intereses y deuda justa en la Constitución. Eso es lo que pretendemos. Que son el núcleo del tema. Porque después el procedimiento administrativo o judicial a través del cual usted haga efectivo el pago de la deuda justa, eso es meramente adjetivo, como lo es el derecho procesal, es adjetivo. ¿Pero qué quiere decir deuda justa para instruir a la comunidad en la Constitución? Ahí está, es una pregunta importante. Porque habla de deuda justa y no tenemos claro qué es. Claro. Nosotros en el proyecto establecimos que deuda justa, a nuestro legal saber y entender, era convertir la deuda original a UI y aplicarle, por concepto de intereses compensatorios, punitorios y moratorios, la tasa efectiva anual del 2%. Y hacer lo mismo con los pagos que eventualmente pudiera haber efectuado la persona. Ese para nosotros sería la deuda justa. Porque nosotros queremos que la gente pague y queremos que los acreedores cobren. Pero cobren en términos razonables. Mire, yo el otro día iba a comprar una pizza a un reconocido bar de depósitos y me agarran los mozos del bar. Y me dicen, mire, uno de ellos me dice, mire, yo debía 100.000 pesos, me quedé sin trabajo, tenía una deuda de 100.000 pesos, en un año se me transformó en una deuda de 900.000 pesos. Y bueno, cuando yo conseguí este trabajo, fui a la acreedora a pagarle y tuve una durísima negociación. Bueno, mire, yo soy una persona que tengo cierta facilidad de palabra, tengo cierta capacidad para negociar. Me la rebajaron un 35%, pero bueno, no es lo que yo esperaba, pero es algo. Y eso a uno le habla de cómo sufre la gente el problema. Entonces nos dicen, no, pero los contratos tienen que ser cumplidos. Claro que tienen que ser cumplidos, pero también hay en derecho lo que se llama el abuso de derecho. Y hay, la gente no negocia en condiciones de igualdad. Yo tengo 40 años de abogado y de escribano, he hecho muchas hipotecas con bancos, nunca pude introducir en un contrato de hipoteca una cláusula que contemplara en algo los intereses de mi cliente, porque son contratos de adhesión. Uno tiene que plegarse a ese contrato, le guste o no le guste. Y más, en algunos casos le exigen firmar un baile en blanco. Domenech, recién Nicolás ya recordaba lo que había dicho Dora Zafir, la abogada que asesoró a Cabildo en el primer proyecto de ley. Vamos a recordar un tape de lo que ella dijo acá en el programa respecto al actual proyecto. Lo único que van a producir es que no se apruebe ya el proyecto que estaba estudiado, analizado, casi con un acuerdo entre lo que el Frente Amplio pretendía y lo que Cabildo Abierto también pretendía. Y aparece este nuevo proyecto, yo me enteré porque me lo mandaron desde el Parlamento, no tenía idea que se estaba redactando un nuevo proyecto, que si bien uno en una aspiración de máxima podría decir es bueno, no es lo que puede ser aprobado en este momento y la gente lo necesita. Es que la ley de usura hay que modificarla. Cabildo en este nuevo proyecto lo que hizo fue poner un artículo para modificar los intereses que se están cobrando, pero no ha derogado esta ley. Entonces se van a plantear un montón de contradicciones respecto de qué quedó derogado, qué no quedó derogado. Hay un proyecto de ley que está durmiendo el sueño de los justos en diputados presentado por Daniel Peña, no sé si ustedes alguna vez lo entrevistaron, puede ser que no se aprueba. Entonces lo que dice Zafir es que por un lado el proyecto es maximalista y no va a conseguir los votos, por otro lado dice que va a generar una serie de incongruencias con la ley de usura vigente y que vamos a entrar en una especie de litigio de qué es lo que quedó derogado, qué es lo que no, y ahí recuerda el proyecto de Peña que nadie lo vota y que podría votarse. Primero, no va a crear ninguna confusión en ese aspecto porque rige en el derecho de Occidente lo que se llama el principio de derogación, o sea que la norma posterior de igual o mayor jerarquía deroga la norma anterior, o sea que si se aprobara una norma legal o constitucional que cambiara el régimen de intereses, va a regir esa norma porque es posterior en el tiempo y de mayor jerarquía incluso en algún caso. Así que ese problema no existe. Yo le diría a la gente que piensa, como lo expresa la doctora, a la que yo respeto y considero y ha hecho aportes importantes, que el proyecto fue rechazado por el Frente Amplio y el Partido Nacional en Cámara. Se levantó primero el senador Vergara y manifestó que le daba un apoyo crítico, que no estaban de acuerdo, pero que como la bancada había decidido votarlo, le iban a votar. Y luego el senador Penadez se opuso tajantemente al proyecto. Pero usted mismo dijo que luego de esa instancia el Frente Amplio había presentado un proyecto que era básicamente ese mismo con algunos aditivos, con los que ustedes no estaban... Que lo impulse, como es un mínimo, nosotros lo vamos a votar. Nosotros se lo vamos a votar. Pero vamos a ir por el máximo porque creemos que, como le dije, la madre del borrego está en otro lado. ¿Ese proyecto que presentó el Frente Amplio tendría los votos de cabildo abierto? Yo pienso que sí. Le soy franco, el propio Frente Amplio no lo ha impulsado mucho. Tiene cuatro miembros en la Comisión de Constitución y yo no he visto que haga ninguna fuerza para ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Porque todo el mundo habla de proyectos, pero nadie hace nada efectivo para impulsarlo. O sea, no podemos ir en conversación, en charla de boliche, y no aprobamos nada en concreto. Nosotros estamos poniendo toda la carne en el asador. Cabildo abierto tiene el 11% de los votos del Parlamento. Nosotros por sí solos no podemos aprobar absolutamente nada. Simplemente estamos haciendo fuerza. Y cuando acudimos a la consulta popular, pensamos que a este tema le interesa a mucha gente que no vota ni va a votar a Cabildo abierto, pero que tiene el problema. Tendría que ser así porque, de otra manera, no tendría ni la... ¿Cuántos votos tuvo Cabildo? Tuvo 270.000 votos. Necesitan más que todos los votos que tuvo Cabildo. Claro, claro. Y en un momento en el cual Cabildo está muy enfrentado o con relaciones muy tirantes con el principal partido de la coalición de gobierno, no el Partido Nacional. Sí, le diría que sí y no. Quizás haya algún enojo, como es habitual que lo haya en política. Más de uno, ¿no? Usted mismo quería irse de la coalición. O más de uno. Ya no son excepcionales, son más bien sistemáticos. Sí, tenemos una visión distinta. Los partidos tradicionales están jugados al mundo de los negocios. Nosotros no estamos jugados a ese mundo. No creemos en el de CFE y en el de CEPASÉ. ¿Pero qué quiere decir el mundo de los negocios? ¿Eso puede ser muy injusto? ¿A qué se refiere? Y están jugados al liberalismo económico. Nosotros no tenemos esa visión de las cosas. Creemos en que en algunas cuestiones estratégicas el Estado tiene que estar presente. Tienen que restaurar ciertos equilibrios. Uno es este. Uno es este. Y vaya que es un problema importante este, ¿no? Entonces tenemos esa tirantez. Entonces yo reconozco que al mundo de los negocios y a la alta finanza esto le molesta, ¿no? Porque a cualquier agente económico le molesta algo que le pone un límite, ¿no? Porque todos hablamos de la libre competencia porque cuando nos compiten nos ponemos locos. Eso lo he observado en todos los campos, ¿no? Pero este no es el tema que representa la mayor tensión entre Cabildo Abierto y Partido Nacional, de todas maneras. Quizás no lo sea en la apariencia, pero lo es en el fondo. Pero ¿cuál es el modelo de Corea del Norte, alejada de todo el mundo económico y productivo internacional? No, no. No logro entender cuál es el modelo que están proponiendo al decir que no quieren... ¿Qué es lo que no quieren? ¿No quieren empresas que den trabajo? Nosotros estamos proponiendo proteger a la pequeña y mediana empresa. Fíjese lo que se está dando y se comenzó a dar desde antes del gobierno del Frente Amplio y se aceleró durante el gobierno del Frente Amplio porque el Frente Amplio habla mucho de la concentración, de la riqueza. ¿Qué pasó en la tierra del Uruguay? ¿Cuándo se produjo mayor concentración de la propiedad de la tierra? ¿Cuándo se produjo mayor concentración del negocio bancario en el Uruguay? ¿Desapareció toda la banca privada? Y yo creo, es una apreciación un poco subjetiva, que se preparaba al Banco República para privatizarlo. Y de alguna forma se lo privatizó. Cuando usted está haciendo en las redes de pagos los depósitos y los retiros. Ahora el Frente Amplio se queja de que el Poder Ejecutivo propone la supresión o la fusión del banco hipotecario con el Banco República. Pero resulta que el desguasamiento del banco hipotecario, que fue una institución importantísima en el Uruguay, porque seguramente en todas nuestras familias, en algún momento quizás nuestros padres o nuestros abuelos compraron su casa por el banco hipotecario. El banco hipotecario tenía el 70% del estudio de los inmuebles del Uruguay, del estudio de la titulación, de la regularidad, de la transmisión dominial de las propiedades del Uruguay. Eso comenzó, bueno, con las administraciones NEIT y NOACHA, y luego continuó con el Frente Amplio que crea la Agencia Nacional de Vivienda y comienza a retirarle negocios al banco hipotecario y lo dejó vegetar durante sus 15 años. Permítame, porque esto para mí es muy importante decirlo. Mire, cuando yo era estudiante de notariado se estudiaba muy particularmente el régimen de transferencia de las farmacias, los taxis, las carnicerías. Eran negocios que por ahí unas pocas personas juntaban un cierto capital y generaban así una pequeña o mediana empresa. Todo eso viene desapareciendo, porque durante los 15 años del gobierno de Frente Amplio se priorizó a las grandes superficies, las cadenas de farmacias, desembarcaron las plataformas que de alguna forma han destruido el negocio del taxi, que es destruir a la pequeña y mediana empresa. O sea, hay una cierta dicotomía entre los dichos y los hechos. ¿Y cuál es el lugar de...? Y Cabildo es la rebeldía contra todo eso. Bueno, pero a eso voy. ¿Cuál es el lugar para ese tercerismo de Cabildo Abierto, donde por lo que usted viene diciendo, el gobierno del Frente Amplio con Astori como Ministro de Economía no tiene demasiadas diferencias con el actual gobierno? ¿Cuál es el lugar de Cabildo Abierto para buscar ese tercerismo dentro de esta coalición? Y bueno, lo estamos buscando con estas iniciativas. Pero no tienen, salvo empujes puntuales, no tienen mucho margen de maniobra para cambiar el Ministerio de Economía. Está Cabildo Abierto y claramente ha habido hasta problemas personales entre Cabildo Abierto y el Ministerio de Economía cuando el Ministerio de Economía va al Parlamento. Somos el 11% del Parlamento. Eso no depende de nosotros, depende de la gente. Cuando la gente... Nosotros estamos tratando de llamarle la atención a la gente sobre un fenómeno. Cuando la gente lo advierta, nos elegirá a nosotros o elegirá a otro. Pero no es el caso de este periodo de gobierno, pero el Partido Independiente, con una bancada mucho menor, hubo momentos en los cuales no estaba ni con unos ni con otros. Era una bancada independiente, precisamente, incluso con menor cantidad de legisladores que Cabildo Abierto. ¿Esa no es un escenario para Cabildo Abierto? Bueno, primero, acá tenemos que darle estabilidad al gobierno del país. Nosotros lo que queremos es darle estabilidad al gobierno, no por el gobierno en sí mismo, sino por la gente, porque la gente es la que no se merece que haya crisis políticas permanentes. Entonces, estamos en eso. Por ejemplo, nosotros hemos criticado la política de seguridad. No votamos la censura. ¿Por qué? Porque el cambio de la política de seguridad no depende del cambio del ministro, porque yo le cambio la cara y sigo con la misma política y estamos en la misma. ¿No? Esa es la apreciación que nosotros hacemos sobre nuestra participación en la coalición republicana. Ahora, Domenech, usted decía, hay una distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Sí. ¿Se le podría achacar a Cabildo lo mismo en el Ministerio de Vivienda, donde entre lo que se dice y lo que se hace, se terminó favoreciendo a gente muy cercana a la ministra, diciendo lo que yo entiendo, entiendo que usted va a decir que no es así, clientelismo? Bueno, mire, yo soy consciente que en este momento se está haciendo una investigación en el Ministerio de Vivienda por el actual ministro, que se lo ha encargado a una abogada de carrera. Y cuando estén las conclusiones, en todo caso, ahí tendré una opinión definitiva sobre el tema. Si tengo que reconocer que se cometió un error, lo voy a reconocer porque me parece que es lo que corresponde. ¿Pero usted que forma parte del sector no tiene los elementos suficientes como para poder definir eso ahora? Mire, yo por el momento, como no tengo claro cuáles son las normas que estaban vigentes en el Ministerio de Vivienda, y me da la impresión, por lo que me ha comunicado la propia exministra, que había una normativa que amparaba ese proceder, yo me siento inclinado a ser solidario con su posición. Pero si estoy equivocado, lo voy a reconocer, porque me parece de persona de bien reconocer los errores. A mí me chocó, por ejemplo, en la sesión que se recordó del 50 aniversario del golpe de Estado, el discurso de Manini, del senador Guido Manini Ríos, haciendo énfasis en la corrupción de los políticos previo al golpe, que fue usado como uno de los argumentos para dar el golpe, cuando lo que había en aquel momento era sobre todo vicios clientelísticos, al mismo tiempo que Cabildo, y en especial el senador Manini, no admite que aquí hubo un vicio clientelístico. No hay una contradicción en denunciar aquel clientelismo y no asumir el propio hoy, más de 50 años después, 80 años después. Ahora, usted sabe, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. 50 años después. Al otro día, o prácticamente al otro día de pedírsele la renuncia a la ministra Moreira, en el Senado de la República yo presencié azorado una polémica entre colorados, que fueron los que dispararon la polémica, frentistas y blancos, por las designaciones clientelísticas en las intendencias. Días pasados presencio entre un senador de la coalición y un alto funcionario del Ministerio de Ganadería, una polémica por el reparto de las AFIDI, que son unos permisos de importación, que además encubren una barrera no arancelaria para la importación de productos alimenticios. Y yo digo, bueno, qué raro que estas cosas prácticamente no generan el pido de renuncia a nadie y dos o tres circunstancias aparentemente clientelísticas promueven que el Poder Ejecutivo le pida la renuncia a la ministra Moreira. Es un poco extraño, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté bien lo que hizo la ministra Moreira. O sea, vamos a esperar a la investigación y ahí nos pronunciaremos con todos los elementos que debemos tener para enjuiciar una situación de esa naturaleza. ¿Usted entiende que el gobierno es duro con los de afuera, suave con los de adentro? Sí, de alguna manera sí. De alguna manera, francamente, me da esa impresión. Ojalá me equivoque. Sin perjuicio de esto que usted dice y que es su opinión y como tal es respetable, de todas formas, uno le puede reclamar más a los propios. Y ahí es donde aparece el ruido que señala Leo respecto a la situación. Porque, digamos, lo que usted dice ahora de abrir ese compás de espera a la investigación administrativa es muy diferente a la actitud que tuvo Cabildo abierto desde el primer momento, en particular Manini Ríos, pero Cabildo en general, cuando se empieza a dar a conocer la información, cuando el presidente le pide la renuncia a la ministra. Digamos, ahí no estaba abierto el margen de posibilidad de que se hubiese actuado mal. Más allá de que también es una discusión de si hay o no hay norma habilitante, es casi que una discusión secundaria en esto. Porque lo que está más en cuestión, me parece, es la ética de la responsabilidad a la hora de, bueno, esta persona es militante, tiene esta necesidad, y yo se discusión desde el ministerio que ocupa. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que las prácticas clientelísticas deben ser abandonadas. Y esto, para usted, no cuadra dentro de una práctica clientelística al margen de si hay norma habilitante o no hay norma habilitante? Este, también le digo que es cierto que en muchas ocasiones uno tiene circunstancias en que ve una situación de apremio de alguna persona y se siente inclinado a resolverla, ¿no? Pero no me está respondiendo la pregunta. ¿Le parece que no? Me gustaría que lo diga explícitamente si es lo que entiendo. Yo puedo deducir que sí, pero... Yo creo que el común de la gente entiende que las prácticas clientelísticas le han hecho mucho mal al Uruguay. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por erradicarlas. ¿Y para usted esto fue una práctica clientelística? No lo sé, porque voy a esperar a la investigación. Pero la investigación es sobre ese norma habilitante. Y yo le estoy preguntando si su consideración política es si esto fue una práctica clientelística o no, al margen de si había una norma habilitante o no. Mire, yo quiero pensar que no, que se pretendió resolver un problema como cuando surgió la gente de este asentamiento que reclamaba en ejercicio del derecho constitucional a la vivienda que se les asignara una vivienda. Y también se suponía saltearse a la gente que había hecho todo el trámite regularmente previsto para eso. En ese caso hay una definición de la justicia, si no me equivoco. Sí, y bueno. No, no, parece ser el mismo caso. Pero la justicia también tiene que reconocer que no podemos favorecer a unos en desmedro de otros que... A unos que no han hecho ningún trámite en desmedro de otros, porque si no yo al día de mañana voy y ocupo una casa porque me quedé sin casa. Era la definición de la justicia, no de la ministra. Entonces, ¿usted entiende que no hubo una práctica clientelística en este caso? En principio yo le diría que no, pero voy a estar a los resultados de esa investigación. Pero los resultados de la investigación no van sobre si es clientelismo o no, es sobre si hay norma habilitante o no. Bueno, yo creo que si hay una norma habilitante, bueno, me tengo que rendir frente a la existencia de normas que regulan el procedimiento. Pero hay muchas decisiones políticas que pueden ser apropiadas o no, incluso algunas pueden ser legales y pueden ser clientelar. Bueno, pero yo quiero saber si fue clientelar o si fue siguiendo un procedimiento que está normativizado en el medio de vivienda. Pero no necesariamente son opuestos, eso es mi planteo. Puede haber sido clientelar y aún así haber una norma habilitante. No hay norma habilitante, no hay... Sería raro que hubiera una norma que habilitara prácticamente. Usted mencionó que hay casos de las intendencias, las intendencias tienen la potestad de hacer esos ingresos directos y está lleno de casos, y lo hemos mencionado aquí, en varias oportunidades de decisiones que son clientelares. Pero en este caso habría normas que autorizan a eso. En las intendencias no hay normas. Se hace porque no hay normas. Se hace porque no hay normas. Hay normas que lo permiten. En función del principio de que lo que no está prohibido está permitido. No, pero eso es para el derecho privado, no para el derecho público. No, no. Para el derecho público tiene que estar expresamente permitido. No, no, pero no está expresamente permitido. No está permitido. Lo que pasa es que no está arreglado. Si no está arreglado... Usted es el abogado, yo no tengo autoridad para discutir. No, 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 pero yo no soy un especialista en derecho administrativo, pero lo veo así. Ahora que ya hemos dormido, muchas gracias por haber venido. Bueno, el gusto es mío. Muy bien, ahora cuando son las 9 y 49 que tarde se nos hizo, hacemos una tanda más y más desayunos informales por delante.